Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 16 de octubre del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Olimatos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, José Lito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, Así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Barnal y buenos días a todo el equipo de Telefuturo Canal 23, encabezado por Jairo Peña y Eugene Richardson, nuestros abrazos a ellos allá en Telefuturo Canal 23, así como a toda su teleaudiencia. Así es que, señores, muchos temas que queremos compartir con ustedes en el día de hoy, en primer lugar, pues, desear éxito a nuestros compañeros del Sol de la Tarde, que el jueves y el viernes estarán en Puerto Rico, estarán en la Isla del Encanto, pues, transmitiendo el Sol de la Mañana desde Puerto Rico, el jueves y el viernes. Así es que, qué bueno que, pues, está esta oportunidad de compartir con los puertorriqueños, pero sobre todo con la diáspora dominicana, verificar cómo está Puerto Rico, después que atravesó por esa situación tan difícil con dos huracanes que llegaron uno tras otro, encima ya de una crisis económica, pues, fuerte que está padeciendo Puerto Rico. Así es que, éxito al Sol de la Tarde en Puerto Rico, que estarán jueves y viernes desde allá. A Mauri Jaivano. Bueno, señores, la verdad es que lo que es el manejo desproporcionado del poder se complica. Se complica cuando se emprenden acciones desmedidas, prepotentes, que tal vez no se imagina nunca que van a tener esa trascendencia. El caso del periodista Jamal Khashoggi, el periodista, pues, disidente, disidente saudí, columnista del periódico The Washington Post, que el día 2 de octubre acude al consulado de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía, a buscar un documento que requería para casarse, que era un acta del divorcio de su matrimonio anterior. Entonces, Jamal Khashoggi va al consulado con su novia. Su novia no puede entrar al consulado. Él no puede tampoco entrar con teléfono. Bueno, eso se entiende porque es un requisito de algunas misiones. Cuando uno va al consulado de Estados Unidos, República Dominicana, tampoco le permiten entrar con teléfonos. Entonces, el asunto es que la novia de Jamal Khashoggi, con la que él tiene planes de casarse al día siguiente, se queda en las cercanías, esperando a su hombre ahí. Y en lo que él va a estar ahí, ella se irá a tomar un café por ahí, a tomar una cerveza, a comer algo, en las cercanías, esperando. Y esperando duró 11 horas. Y Jamal Khashoggi no salió del consulado saudí en Estambul. No salió. En principio, las autoridades sauditas quisieron decir que el hombre salió y querían, pues, echar sobre Turquía la responsabilidad de la desaparición. Pero ya está claro que al Khashoggi entró, pero no salió. No salió. Entonces, ¿cómo se han complicado las cosas? Esto ha tenido una repercusión que ya para Arabia Saudita, señores, estamos hablando de que esto ha puesto en juego inversiones de miles de millones de dólares. porque la reputación en Wall Street, la reputación, por ejemplo, en Silicon Valley, de Arabia Saudita, se ha ido por el suelo. Todo el que tenía negociaciones con los sauditas, la ha detenido hasta que este hecho se esclarezca. Este hecho, este hecho se parece, aunque este se complicó un poquito más, este se complicó un poquito más, se parece a lo que ocurrió en Colombia con el ecuatoriano Fernando Balda, porque hay cosas similares. No debió nunca desaparecer, pues, este periodista, porque él no fue al consulado a un interrogatorio. Él no estaba citado para un interrogatorio. Él fue a buscar un documento. Pero como el periodista tenía cuenta pendiente con el príncipe heredero de la corona saudí, que el príncipe heredero, que es Mohammed Bin Salman, tenía cuenta pendientes. Fíjense que Mohammed Bin Salman tiene una reputación modernizante, ¿no? Y era un hombre que tenía una proyección que comunicaba modernización. Pero resulta que el Khashoggi era, pues, de la intimidad, era de la intimidad de la monarquía saudita. Incluso, él fungió como vocero oficioso de la monarquía. Que ellos no tienen voceros así oficiales, sino que para algunos temas usan voceros oficiosos. Es decir, gente que en alguna oportunidad puede hablar y la gente cuando los escucha sabe que ellos tienen la autoridad para hablar. Es decir, era una persona muy cercana. Y cuando los conflictos provienen entre personas tan cercanas, pues, adquieren una dimensión prácticamente personal. Que esa es otra similitud con el caso de Fernando Valda. Fernando Valda y Correa eran aliados. Eran aliados hasta que él se convirtió en un crítico. Correa hizo lo que hizo con todos los críticos a su gobierno. Lo llevó a la justicia. Presionó para que lo condenaran. Él fue condenado, llevado a prisión. Se evadió de la prisión, se fue a Colombia. Y allá fue la especie de lo que sería aquí los organismos de inteligencia. Fueron a secuestrarlo en Colombia. Fueron a secuestrarlo para devolverlo al Ecuador. El secuestro se frustró. Una serie de cuestiones. En Colombia hay personas presas. Y ese es el expediente de Correa. En este caso, cuando las autoridades sauditas se enteran de que Jamal Khashoggi va a buscar un documento al consulado de ellos en Turquía, dice, no, este es el momento. Le vamos a dar el documentico que él busca. Entonces, fueron agentes de inteligencia en dos aviones con el propósito, tal vez, de secuestrarlo y llevárselo, pues, a Arabia Saudita, tal vez. O fue el propósito directo de matarlo porque entre los instrumentos que llevaron para el interrogatorio estaba una sierra eléctrica. Entonces, yo no sé si la sierra eléctrica llega después que el hombre se dañó y había, entonces había que buscar la manera de deshacerse de él o el propósito inicial era ese. El caso es que ahora, ahora, difícilmente, difícilmente, pues, pueda mantenerse como el príncipe heredero, como el principal heredero de la corona, el príncipe Mohammed Bin Salman. Difícilmente pueda mantenerse como heredero de la corona a menos que ellos no busquen otra salida. y ya más o menos algunos medios están hablando de que hay una salida por ahí. ¿Cuál sería la salida? Pues, responsabilizar a los agentes de seguridad de lo que ocurrió, admitir que mataron al hombre, que se le fue la mano, pero que ese no era el propósito. El problema es que nadie va a penetrar, nadie va a penetrar a un país ajeno a hacer lo que se hizo ahí sin una autorización expresa de el poder. Lo propio que ocurrió en Colombia, es decir, nadie iba a hacer eso por encima de la cabeza de Correa. Entonces, ahí hay una, ahí hay, ahí hay una, ahí hay una lección. Ahí hay una lección. Por la forma de manejar una cuestión, esta muerte le va a salir sumamente costosa a Arabia Saudita. Fíjense que Trump en principio quiso poner sobre la mesa su relación de negocio con Arabia Saudita y una serie de cuestiones, pero no, no, no. Ya tuvo que mandar a Maez Pompeo a viajar a Arabia Saudita. El rey le ha dicho que no tiene que ver nada con esto, pero el rey tiene que demostrarlo ahora. Tiene que demostrarlo porque este hecho, pues, ante los ojos del mundo, no ha quedado impune. esta muerte de una sola persona, de una sola persona, de una persona de 60 años, pues, va a salir con el costo de, de crímenes, de una cadena de crímenes, de acontecimientos realmente mayores por, por, por todo lo que rodea y desde luego estamos hablando de un columnista del Washington Post. Entonces, este hecho ha tenido esa repercusión y qué bueno que haya sido así para cuando haya un nuevo intento de una cosa similar, se sepa que esas cosas salen sumamente costosas a Mauricio Aibano. El sol esta sala penal de la Suprema Corte de Justicia ha ratificado una aberración que ha sido la condena a Blas Peralta por asesinato, por asesinato, téngase claro esto, que hay mucha gente que le encanta distorsionar. Hay, pues, diferencia entre lo que es asesinato y lo que es homicidio. Y en los homicidios hay diferencia entre lo que es un homicidio voluntario y un homicidio involuntario. para el asesinato hay una condición que es imprescindible porque el asesinato pues tiene que tener una planificación, tiene que tener una intención previa, una intención previa de matar a una persona. Y entonces eso conlleva planificación, conlleva nerviosidad, conlleva acechanza, conlleva una serie de cuestiones. Entonces para el asesinato es que está contemplada la pena máxima de 30 años. Blas Peralta, el tema de Blas Peralta había que debatirlo entre el asesinato voluntario y el asesinato involuntario. desde mi punto de vista asesinato voluntario. ¿Por qué? Porque el que dispara con una arma de fuego sabe que el arma de fuego mata y si no hubiese sido muerto Mateo Aquino febrillé, el muerto pudo ser un niño o una niña que estuviera inocentemente pues en ese lugar o una señora que paseaba su perro por el lugar pudo ser la muerta o cualquier otra persona del vehículo contra el que se disparó o cualquier persona de un vehículo distinto. cualquier persona de un vehículo distinto pudo haber resultado muerto es decir cuando se dispara cuando se dispara y no fue en unos disparos al aire sino sobre un objetivo determinado pero ese objetivo estaba en movimiento cuando se dispara hay una intención de provocar un daño entonces desde ese punto de vista no se puede alegar que el homicidio fue involuntario porque el homicidio involuntario estamos hablando de que una persona pues se produce cuando una muerte se produce de manera accidental una muerte de manera accidental una persona que está manipulando un arma hasta jugando mata a otra persona ese es un homicidio involuntario ahora si le disparó no es involuntario lo que pudiera es no ser un asesinato porque tal vez le disparó en función de las condiciones que se crearon en ese momento pero no tenía la intención de darle muerte no estaba planificada por eso no era un asesinato señores todo el mundo sabe que Blas Peralta no salió a matar a Mateo Aquino Febrille entonces si no salió a matar a Quino Febrille él no tenía intención previa de matar a Quino Febrille él tiene un conflicto con Eduard Montaz Eduard Montaz se monta en el vehículo de Mateo Aquino Febrille y salen corriendo Blas le persigue después de una situación de irritación y entonces ahí se produce la locura de disparar sobre sobre un objetivo es decir ese es un hecho que bajo ninguna circunstancia puede quedar impune pero creyendo que estamos haciendo justicia primero un ministerio público que hoy pues plantea con orgullo su orgullo de que esta condena se ratificara pues actuando con absoluta irresponsabilidad para tratar de satisfacer pues a la sociedad o con el problema este del populismo judicial porque el ministerio público nunca debió plantear este tema como un asesinato porque no lo ha sido y ante los ojos de la sociedad no es un asesinato es un homicidio es un homicidio la diferencia entre uno y otro son 10 años de prisión son 10 años de prisión ahora porque la suprema la segunda sala penal de la suprema corte de justicia hace esta ratificación con el voto disidente de dos jueces que no se prestan a actuar porque bueno la gente dice que este hombre es un desgraciado y que hay que condenarlo si hay que condenar el hecho pero el hecho al nivel el que se ha producido y entonces ahí está el voto disidente de Miriam Germán y está el voto disidente de Hirohito Reyes está desde luego el voto de Angelán Casasnova que es una jueza positivista el positivismo pues a diferencia del liberalismo busca resultados sin importar mucho la norma el liberalismo busca resultados condicionados a un respeto de las normas y sobre todos los principios de la democracia entonces un juez positivista es un severino que lo único que necesita para condenar a una persona es tenerla al frente al acusado tenerla al frente al acusado para condenarlo es lo único que necesita no necesita más nada que le pongan una persona ahí acusada y ya esa persona que está ahí acusada ya está condenado de antemano ese es un juez positivista ese es Angelán Casasnova si para condenar si para condenar una gente ahí lo que necesita es tenerla al frente y punto entonces en el caso de pues de Moscoso Segarra y en el caso de Fran Soto bueno señores sobre la cabeza de esa gente tú el que quiere hacer una campaña de descrédito o lo que fuera es contra ello que actúa hoy Fran Soto no está designado en función de lo que establece la constitución como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura la constitución establece que están ahí para evaluar y designar a los jueces y entonces se plantea que él ni evalúe ni decirle jueces una potestad que le da la constitución claramente entonces frente a esa situación desde luego que ambos tienen que pensar en qué en qué tipo de cosas le están echando injustamente no a ellos sino sobre ellos y su familia que inmediatamente viene una campaña de descrédito y no importa que sea sobre base objetiva o subjetiva el problema es que mientras tanto usted tiene la cubeta de aquello encima y entonces probablemente por eso aún a sabienda porque no hay un solo juez no hay un solo juez señores porque aquí no hay nadie que tenga dos dedos de frente que no esté claro de que ese señor fue muerto fue muerto por la ira de Vlad por lo que fuere pero que Vlad no tenía intención de matarle a él él era un mediador en el conflicto él no era parte del conflicto era un mediador y hizo esa reunión para mediar entre las partes no había intención de matar ese señor por lo tanto ahí no hay ahí no hay un asesinato ah bueno pero que es lo que complace a la sociedad el asesinato perfecto pero ustedes creen que eso es justicia ah bueno mucha gente ahora lo va a celebrar porque se trata de Blas Peralta pero resulta señores que recordemos que los problemas son del vivo y a usted se le puede presentar un problema de distinta naturaleza porque usted no es un asesino dirá usted pero se le puede presentar una circunstancia cualquier circunstancia se le puede presentar el momento es el que dice la hora es la que dice no es que yo no hago esto que yo no hago aquello que yo no 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 la hora y la circunstancia es la que usted se ve envuelto son las que dice son las que hablan ah perfecto entonces lo de usted va a depender de la lectura que tenga la sociedad no de lo que establezcan las leyes no de los hechos en sentido general miren señores un país que actúa así esto es esto es una esto es una una irresponsabilidad pero sin padre ni madre sin padre ni madre entonces ahí está quien revisa esto bueno el tribunal constitucional el tribunal constitucional porque cuando mire cuando los jueces de los grados anteriores o del tribunal colegiado le impusieron esta condena a Blas Peralta lo hicieron consciente de que eso se revisaba y que en una revisión variaba ah no 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 la revisión no varió eso es un asesinato aunque todo el mundo sabe que no es un asesinato todo el mundo sabe que no es un asesinato que es un homicidio y un homicidio voluntario desde mi punto de vista los abogados de Blas pudieran decir que es involuntario pero es un arma de fuego la que usted está disparando si no fue a Mateo mató a una niña entonces usted es culpable de haber matado a esa niña y fue voluntario porque usted disparó el que aprieta un gatillo si usted aprieta el gatillo de un arma mortal al que usted alcanzara y usted es responsable ahora no puedo decir que si usted mató a un niño al disparar ahí usted mató a un niño que tal vez ni lo conocía entonces tenía intención de matarlo no no tenía intención de matarlo por lo tanto no era un no era un un asesinato entonces eso pues está marcando que estamos en tiempo de usted se defiende usted hace lo que sea porque justicia no hay no 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 lo que hay es presión mediática lo que hay es una serie de cosas pero justicia no hay porque no hay jueces que quieran actuar con responsabilidad y entonces eso también sobre la propia seguridad jurídica el mensaje que eso manda es un mensaje nefasto a Mauri Jaivar el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana Jair Bolsonaro es el próximo presidente de Brasil el próximo presidente de Brasil ya eso no lo despinta nadie no es porque él tenga hoy un 52% en las encuestas y ABAP tenga un 35% es porque lamentablemente la tasa de rechazo de Bolsonaro que era más grande que la de todos los candidatos juntos hoy es más baja que la tasa de rechazo de ABAP es decir hoy hay un 35% que nunca votaría por Bolsonaro pero hay un 47% que nunca votaría por Haddad dicen nunca porque la pregunta es nunca pero que el que dice que hoy nunca vota por una gente mañana puede votar por él en otro proceso pero estamos hablando el nunca se refiere al día 27 realmente entonces la única manera que tiene un candidato de crecer un candidato puede estar por debajo de otro candidato incluso yo no sé si ellos lo hicieron de manera generalizada no me ocupé de preguntar hasta dónde habían llevado esos niveles de consulta pero hace un tiempo que en el mercado dominicano hubo consultas el mercado dominicano es uno de los mejores laboratorios políticos de la región es uno de los mejores laboratorios políticos de la región incluso en muchas elecciones pues en las elecciones en México en las elecciones en en Colombia hay gente dominicana y gente que ha trabajado en la industria política dominicana de una u otra manera entonces hubo algún nivel de consulta en en principio en relación con el cambio que se produjo en la República Dominicana de la diferencia entre Hipólito Mejía y Danilo Medina y qué pasó y qué se hizo y cómo se logró revertir esa situación bueno esa situación fue revertida porque independientemente de que Hipólito Mejía estaba por encima de Danilo Medina Hipólito Mejía tenía una tasa de rechazo mayor que Danilo Medina cuando la tasa de rechazo del político o se asemeja a su a su tasa de aprobación o está por encima de su tasa de aprobación pues hay poca cosa que hacer hay poca cosa que hacer entonces ya dada esta situación en la que Haddad ha quedado con una tasa de rechazo pues muy superior a la de a la de Bolsonaro Haddad no tiene manera de reponerse de eso en el tiempo que queda para para las para las votaciones entonces entonces ya esa ventaja que muestra hoy Jai Bolsonaro no varía no varía aunque el hombre un día se le ocurra obrarse en en una vía pública no esa es difícilmente varía ya entonces ahí hay prácticamente una una decisión que es la decisión que produjeron que buscaron lo que se pusieron a pues alterar las cosas creyendo que iban a cosechar y todos estarán arrepentidos absolutamente todos a Maurice cambio y fuera